Saludos cordiales para todos, muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido fantástico estar con ustedes, haber apoyado esa iniciativa de SomosAsí.org. De esta forma intentamos darle la vuelta al mundo, con un pequeño gesto, con un pequeño detalle, darle la vuelta al mundo con ese pequeño gesto, con ese pequeño detalle. Pero la campaña no acaba ahí, la campaña no ha hecho más que empezar. Ahora depende que entres en la página www.somosasí.org y que selecciones una de esas tantas ONGs que están ahí, o cualquier otra que tú quieras estar, concretamente para seguir apoyando esa actividad humanitaria que tantas personas por el mundo están haciendo. Por eso decidete apuntar por uno de los ejes estratégicos. Yo he decidido coger la de los chicos, la de los niños. Hay para la pobreza, hay para el hambre, hay muchas líneas estratégicas. Yo he apostado por una, apuesta tú por otra. SomosAsí.org. Un saludo cordiales. 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 ¡Gracias!